Buenas tardes, faltan 7 minutos para el cierre de la sesión, otra sesión que ha sido muy dura para la bolsa española, que es la protagonista del día. Como vemos, CAC y Eurostos, especialmente Eurostos, que como tiene valores españoles en su índice, pues se ha visto más perjudicado, han seguido las bajadas a mucha distancia, mucho más moderadas, y el DAX, que ayer estuvo cerrado, pues se ha movido en dirección contraria, con una subida de 0,5%, bastante favorecido por el sectorial de automoción, como podemos ver aquí, pues está subiendo el 1,21%. Como decía, la bolsa española protagonista indiscutible, la grave situación política en España, pues está causando una lluvia de ventas. Si vamos a la lista del IBEX, pues podemos ver que los dos bancos catalanes son los valores más castigados, con mucha diferencia, menos 5,44% CaixaBank, menos 5,57% Sabadell, y aquí en el gráfico de 5 minutos, pues se ve muy claramente la potencia de las ventas masivas que han terminado por contagiar a todos los bancos y también pues a todo el índice. El sectorial bancario muy perjudicado por los valores españoles, como podemos ver aquí, está cayendo 1,23%, y los bonos españoles también están con caídas bastante serias. Si ponemos un gráfico del spread entre el IBEX y el DAX, pues creo que de un solo vistazo nos damos cuenta de los problemas que tiene la bolsa española en este momento.